Hola, 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 usuarios de YouTube. Hace tiempo no subí a esta guía y se preguntarán por qué. Bueno, el hecho de que no subí a esta guía porque el save se me hizo mierda, weón. No saben cuántas veces, pero ahora sí, vamos a retornar, como es debido. No, 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 no me acuerdo de nada, absolutamente nada, ando terrible, no. Pero bueno, coches, mané. No se mueva. Qué mierda. Metal Gear. Está capturado. Ah, ya me acordé, aquí me tenían que capturar. Obvio, me tenían que capturar. Ok, una llamada. Qué mierda. Llamada. A ver, voy a llamar. Aquí el jefe comprueba las paredes e intenta salir busca Greyfucks. Corte. Bueno, la cosa es que encontré un emulador, que funciona bien. Hasta ahora, coge las paredes. Será... nada. No, no tengo nada. Qué mierda, ¿no? ¿Qué quiere decir que compruebe las paredes? A ver... Coño, no, 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 no. A ver... A ver, jefe culiao. Aquí el... puta la weá. Axol Snake. Te compruebe las paredes. Lo creo, dudo mucho que eso le... ¿Cómo es eso? Bueno, ya. Me asustaba. Soy Greyfucks. Metal Gear es el arma genial. Está diseñada para cualquier parte del mundo. Y si se completa, cualquiera podrá desempeñar un ataque nuclear. Oh, qué chico mal. Debes destruir el Metal Gear antes de que... Esperen, voy a ponerlo. ¿Puedo hacer porque voy a dejar y justo? Ok. Debo destruir el Metal Gear antes de que lo acaben. Solo su inventor, el Dr. Petrovich, sabe. ¿Cómo destruirlo? Ya. Gracias a Greyfucks. ¡GREIGHFUCKS! Ya. Llegamos. Desde ayer iría a llamar al jefe, ¿verdad? Mierda, no me contesto. Ya, ahora... ¿Dónde se supone que vengo aquí? Ah, me están llevando. Perfecto. Aquí el jefe. Comprueba las paredes e intenta salir. Busca Greyfucks. Puta, pero si ya lo encontré. ¡Oh, no está! ¡Qué mierda! Ahí está. Agua extraña, Google. Muy bien. Ah, de veras que no tengo nada. No tengo mi equipo, no tengo ni una mierda. Ya. Soy shoot gunner. Nunca nadie... Ha sido capaz... De... Escapar de ahí. Concha de mal, eh. ¡Ah! No, 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 no. Mierda, mierda. 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 Cagué. Concha de mal, eso. No, 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 no. F5 va con el telón. Listo. Ya, esto ya lo sé. Voy a poner pausa. Está ahí gran ejemplo. Ok, raro, no, vamos. Bla, 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 bla. Ya, como mierda lo voy a derrotar, es una buena pregunta, güey. Nunca nadie ha... Ya, ya, puta, ya. ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? Vamos a cenar. ¿Qué mierda esto? ¿Qué pasó? Ya. Vamos, vamos. Corre, corre. Corre, escuadra. ¿Cómo lo puedo hacer sin mi equipo? Mierda. A ver, espérate. Ahí sí. Corre, snake. Corre, snake. No lo puedo derrotar así, pero bueno. Tiene que haber algo acá. A puño limpio, coche, tu madre. Mierda. Mierda. Ah, pauso. Ok, reanudamos. Seguimos a dónde ir. Corre, mierda. Bien. Coño. Son mis cosas. Perfecto. Ya, vamos a derrotarlo un poquito con este misipulio. Conchito mal. Vamos. Mierda. Ahí sí. Bien. El último. Perfecto. La hueá perfecta. Ah, buena. Ya. Vamos a verlo a la fistera. ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? ¿Fail? ¿Qué mierda con el juego? ¿Se bullo? ¿Se bullo? Tal parece que se bullo el juego. Hago pauso. Emulador de mierda. Ok, ahí se arregló. Bajamos. ¿Qué tenemos acá? Tarjeta nivel 3. ¿Qué es esta mierda? Trans. Y... ¿Balas? Supongo que son balas. Así es, son balas. Perfecto. Esta tarjeta debería abrir acá. Escuché el mare perrito. Me voy por acá mejor. Vamos a investigar un poco. Ya, no puedo entrar. Bien, sigamos por acá. Ok, reanudamos. Ya. Escuché el mare perro Julio. Ay, no me acuerdo. Muere perro de mierda. A ver, no me acuerdo para andar. A ver, vamos, vamos, vamos. Vente para acá, micrófono. Oh, sí, un perrito. Un perrito. Perrito. Muere perrito. Oh, pero podría investigar ahí, bueno. Ah, da ahí. Un poquito igual porque no puedo pasar. Sí, no puedo pasar. Ah, perro. No, no. Nos fuimos. Al ascensor. Y aquí, voy a poner pausa un poquito porque voy a hacer una cosa. Ok. Eh, hubo muchas cosas que dejé por alto. Por ejemplo, ya me acordé lo que tenía que hacer. Primero, corte. Opa. Puta, me carga cuando grabo y me hecha el coco, weón. Ya, bueno. Con el transmisor lo botamos. Porque si no, nos van a descubrir acá a rato. Ya, lo otro. Es que... Había que golpear las paredes. Aquí está. Para poner los plantas. Los C4. Uh, ya. Tenemos un traje militar. Estilo chihuahua. Y... Un segundo. No hay más, bien. No hay más, bien. Cochito, vale por el culo. Ah, no. No hay más, bien. Ah, bueno. Estaba seguro que... Había otro por acá, bueno. ¿Dónde estaba el otro? No. Perro culio. A ver si estaba más abajo, a ver. Perfecto. Ah, ahí sí. Bien. Bien. Ah, perro culiao. Cochito, mare. Ah, perro culiao. Uh. ¿Cómo el C4 se es? Ah, bueno. Ya. Vamos, Snake. Corre. Uh. Lo que pasa es que el juego se acelera, wey. Pero, puta. Se acelera cuando no hay ningún mono en la pantalla. Miren. Perfecto. Aquí está el otro. Perro culiao. ¿Dónde apareció? ¿Cómo te harías? Pero me voy a tener que volver todo. Puta, celular. De mierda. Celular. Ah. Por favor. Perro de mierda. Ya. Vamos, tarjeta 3. Sí. Un traje activo, hombre. Perfecto. Y ahora. Pauso. Porque hay que devolverse todo de nuevo. Ok. Reanudamos. Y aquí nos debemos ir hasta... Saben que no vi cuántas razones tenía, pero ya bueno. Por acá. Saben que este juego de verdad lo encuentro bastante bueno. A mí me gusta. Y mierda, no tengo razones. Esto es malo. Mierda. Que chato me vale bien. Y a ver. Va de nuevo. Cujita. Mierda. Si yo voy con el traje del enemigo me darán algo lo wele. A ver. Traje uniforme. Hijo de puta. Ah, puro fail wele. A ver. Caja. 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 Oh, perfecto. A ver. Mierda. Vamos. Mierda. Esto es bueno. Concha. Tumare. Pauso. Ya, ok. Ahora sí. Mierda. No. Cochete. Mare. Oh, bien. Bien. Cochete. Vale. Va a salir ese. Me van a hacer. Mierda. Cague. Pauso. Ah, segundo intento. Ahora. Corre, mierda. Corre. Concha. Tumare. Musiquita. Corre. Corre. Ah, mierda. Pauso. Ok. Renovamos. Concha. Tumare. Lás. Vamos bien. Ah, mierda. Va, o necesito raciones Urgentes Me da miedo pescar esa, wea Entonces tengo mina A ver, ahí, acá Un soldado, ya, aquí Salvado Busca un paracaídas para llevarte al patio Ya Concha, tu madre No, no, wey Ya, ¿y aquí qué hay? No, esta no se abre, ya Gafa infrarroja Ya Tengo las gafas Mierda Me golpees que esta, wea, weón Ahora, por favor, no te vaya a morir, weón Pausa un momento Ok Renudamos Ya esta, wea Uno me dio, bien Casi Si Clive en it, weón Uh, mucho más Ya Bien Bien Ahora Nada que una cajita No pueda hacer Ahora me voy a poner las gafas Perfecto Ahora veo esta mierda Aunque yo esto No se si la otra guía lo hice o no lo hice Pero bueno ya La cosa es que Aquí debería haber un hueón Bueno ya la había rescatado Pero había un hueón ahí La geta nivel 3 tiene que ser esta hueón Perfecto Aquí hay otro hueón Perfecto Subí de rango Con chato mare Ha confinado al doctor Petrovich En la celda del patio Perfecto Oh soy Machine Gun Kit No hombre es culiao estupido Nunca te dejaré seguir adelante Mucho chato mare Uff Que armas tengo Como 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 ahora No No Puta que hijo de puta Bien Bien weón Bien weón Ya que paso acá Pongo pausa Ok regresamos Porque Me llama mucho mi jefa Y hoy que me llame mi jefa Pero bueno Ya Pesca mal para caídas Que necesitamos Dije pesca mal para caídas Bien No se abre con ninguna mierda Ahora nos devolvemos Ahora nos devolvemos No Bueno este juego Tienen que jugarlo Ya va a llegar al final de la edición Que sueño Una mierda Dejaremos like Y hasta acá Usuarios Y nos vemos Oh vejate Voy a grabar afuera Y nos vemos en la siguiente parte Espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Adiós